Música Estoy casado de tanto celo Estoy casado de tus caprichos Ya no soporto tus malos tratos Ya no soporto tus alquileres ¿Qué dicen los pequeños? Dennis Bryan y Anderson Alarcón Ignacio Estás casado de mi cariño Te aborreciste De mi pobreza Si te casaste Déjame liberar Tómale camino Como tú quieras Música Pero me quedo Yo con mis hijos Ellos no tienen culpa de nada Baitando Tantia Inferia San Remo La familia de la Cuscano María de la Cuscano Juan de la Cuscano Música 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 Gracias por ver el video.